Yohann y Paulino. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura Traspaso de Mando 2020 a través de Telenor. Hay que recordar que a esta hora de la mañana continuamos en la parte frontal del Congreso Nacional y continúan llegando las delegaciones internacionales tal como habían manifestado y establecido en el protocolo para el día de hoy. Mientras, se espera que ya esté conformada la Asamblea General para el día de hoy dentro de las actividades que se desarrollan en la Sala Augusta. En la parte frontal, justamente donde me encuentro, han llegado diferentes delegaciones de diferentes países y los organismos, los cuerpos castrenses, se preparan para lo que será la manifestación para cuando haga su entrada el presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, que a propósito, hace apenas unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que Miriam Germán Brito será la Procuradora General de la República y que tendrá como adjunta a Jenny Berenice. Hace apenas unos minutos lo dio a conocer a su cuenta de Twitter. Era prácticamente lo único que faltaba ya para conformar lo que son los ministros y demás autoridades que serán juramentados en el día de hoy en lo que será el gabinete que asumirá a partir de hoy los destinos de la República Dominicana. Mucha prensa nacional e internacional en esta toma de posesión inusual, porque recordamos que se hace en el marco de una pandemia un protocolo muy estricto, sin embargo, no se han podido evitar las aglomeraciones de los medios de comunicación que se encuentran apostados en la parte frontal. Tal como pudieron mirar hace apenas unos minutos de nuestro compañero Vladimir Paula, ya había llegado el ministro de Interior y Policía y otros funcionarios que han sido designados por Luis Abinader. Nosotros tenemos el compromiso de mantenerla informados. Estamos en la etapa justamente de la recepción de los organismos internacionales que han sido invitados para esta toma de posesión con cambio de mando 2020. Bueno, muchas gracias, Joanny Paulino, desde el Congreso, desde la parte frontal del Congreso de la República Dominicana. Y así es. Hace cuatro minutos, Luis Abinader.